Llega la semana del comercio de Hadou cargada de actividades del 15 al 17 de noviembre ruleta del comercio con decenas de regalos animación infantil y colchonetas cantajuegos y por supuesto regresan los cheques express con descuentos del 25% para quienes los adquieran una semana del comercio de Hadou con un fin de fiesta por todo lo alto la jornada de stock fuera, no os la podéis perder El comercio de Hadou hace ciudad Somos parte de ti Toda la calidad al mejor precio ¡Nos estamos despedando!